El tema de hoy en este país es los apresamientos de un grupo de personas a los cuales se les imputa haber recibido sobornos para hacer diferentes papeles en el caso de Odebrecht. Ahí ven ustedes parte de las detenciones temprano. Los detenidos hasta el momento son Ángel Rondón. A Ángel Rondón, que va saliendo ahí con la camisa azul, se le imputa haber sido quien distribuyó 92 millones de dólares para que le aprobaran obras sobrevaluadas a Odebrecht. Está preso Andrés Bautista, que era presidente del Senado cuando se aprobó un préstamo para el acueducto de la línea noroeste. No sé cuál es la imputación concreta que le hacen. Está Chus Vázquez, que también fue presidente del Senado. Está Víctor Díaz Rúa, que ustedes lo están viendo ahí, que fue ministro cuando Leónel Fernández y quien construyó la mayoría de las obras de Odebrecht. Está Temisto Cles Montaz, que es ministro de Industria y Comercio. Está el señor Rahamés Segura, que fue administrador de la Corporación Dominicana de Electricidad. Está Alfredo Pacheco, no está preso, porque Alfredo Pacheco es diputado y el ser diputado y la legislatura está en curso. La Constitución prohíbe su apresamiento, igual que Julio César Valentín, que fue presidente de la Cámara de Diputados. Pacheco también fue presidente de la Cámara de Diputados en el gobierno de Hipólito Mejía. El señor César Sánchez, que fue administrador de la CDE y que es uno de los que Danilo tiene en la Comisión de Punta Catalina. Está Roberto Rodríguez, que fue administrador del Instituto de Agua Potable y Alcantarillado y Napa. Ese es Rafael Suero, no lo sé quién es. Conrado Pitaluga, un abogado que dicen que fue el que ayudó a hacer los contratos. Siempre lo han mencionado. Leonardo Guzmán, no sé quién es. Creo que tiene que ver con una de las empresas generadoras. Bueno, Tommy Galán, Tommy Galán no está preso porque Tommy Galán es senador por la provincia de San Cristóbal. Ustedes ven ahí a Rudy, el de la esquinita es Rudy González, que fue senador y dicen que es, ese del PRD, ese del de Miguel Vargas Maldonado, es diputado. Era diputado, porque él no es diputado ahora, ese está preso. Entonces, la lista total de la gente interrogada, yo se la voy a leer ahora. Marcelo Hock, que era el gerente de Odebrecht, Anel Rondón. De esa gente que fue interrogada, ¿quiénes quedaron fuera? Quedó fuera Reinaldo Pared, que fue interrogado. Cristina Lizardo, que también fue interrogada. Ramón Albulquerque, que fue interrogado. Abel Martínez, que fue interrogado. Freddy Pérez, que fue interrogado. Fran Rodríguez, que fue interrogado. Alberto Holguín, que fue interrogado, que estuvo en INAPA. Mariano Germán, que estuvo también en INAPA, que fue interrogado. Leí los que fueron sacados de la lista. A Radamez González, lo sacaron de la lista. Y a Celso Marrancini también. Fuera de la lista. Radamez González, Celso Marrancini, Mariano Germán, Alberto Holguín, Fran Rodríguez, Freddy Pérez, Abel Martínez, Cristina Lizardo y Reinaldo Pared. Entonces, esos fueron. La lista filtrada, la que le filtró la Procuraduría a las bocinas del gobierno, fue justamente tal y como se la filtró, como se la filtraron en la Procuraduría, exactamente fue así, porque fue filtrada, fue un globo de ensayo para ver cómo se iba a hacer la cosa. Hay las imputaciones que se le hacen lavado de activos. Eso es el cargo quizá más fuerte que hay. Se les imputa prevaricación, cohecho. Bueno, son una serie de delitos que se les imputan a esa gente. Esa gente está en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Ya la mayoría tiene a sus abogados. Yo voy a hacer una pausa y al regresar voy a decirle lo que dice el procurador y vamos a tratar otros temas relacionados con ese caso. ¡Gracias!